Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club Santos actualiza el estado de Pedro Aquino, será operado. El centrocapista peruana Pedro Aquino, jugador del Santos Laguna, se enfrenta a un difícil revés en su carrera futbolística. El club informó que La Roca será intervenido quirúrgicamente este miércoles para tratar una lesión en su rodilla derecha, sufrida la semana pasada, lo que lo llevó a perderse el último partido de la Liga MX. Tras evaluaciones médicas exhaustivas, se confirmó la gravedad de la lesión, aunque el tiempo de recuperación aún no ha sido precisado por Santos Laguna. No obstante, se anticipa que su ausencia en los campos de juego se prolongará por varias semanas. Esta situación no solo afectará al club, sino que también dejará fuera a Aquino de los primeros dos partidos amistosos del año con la selección peruana, pues fue descartado por Jorge Fosati antes de que el director técnico uruguayo brindara la nómina oficial, a pesar de ello se mantiene la esperanza de que pueda recuperarse a tiempo para participar en la próxima Copa América. La noticia ha generado preocupación entre los aficionados, quienes esperan una pronta y exitosa recuperación para uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano. ¿Qué partido se pierde Pedro Aquino? Entre los encuentros que no jugará Pedro Aquino están los que se jugarán en lo que resta del mes de marzo y los del mes de abril, es decir, todo el clausura 2024. A ello se suman los encuentros ante Nicaragua y República Dominicana que disputará la selección peruana los días 22 y 25 de marzo, respectivamente. Cabe destacar que por el tiempo que tomará su recuperación, queda la duda si llegará con ritmo para la convocatoria del director técnico uruguayo para la Copa América. La ausencia de Aquino se suma a la lista de jugadores de Santos Laguna que se encuentran en proceso de rehabilitación. Vladimir Loroña, Hugo Rodríguez, Estefano Carrillo, Ismael Govea y Bruno Amione también están actualmente en fase de recuperación por diversas lesiones. Mientras tanto, Bruno Amione, defensa central del equipo, continúa avanzando en su rehabilitación con miras al próximo enfrentamiento contra Xolos de Tijuana, programado para el viernes en la frontera norte. Sin embargo, Amione no estará solo en la lista de ausencias, ya que Mateus Doria se perderá el partido debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y Franco Fahundes tampoco estará disponible debido a una sanción por expulsión. A pesar de estas bajas significativas, el entrenador Ignacio Ambriz ha demostrado confiar en los jugadores de la cantera. En el último encuentro contra Cruz Azul, el joven Salvador Mariscal ocupó el lugar de Aquino, en el centro del campo, destacando por su desempeño al lado de Alan Cervantes en la contención. La respuesta positiva de los jóvenes de la cantera como Mariscal, Luis Gómez, Luis Vega y Jonathan Pérez ofrece un rollo de esperanza en medio de las adversidades por lesiones que enfrenta el equipo, demostrando la profundidad del talento joven en Santos Laguna y la confianza del cuerpo técnico en su desarrollo. Por otro lado, Harold Preciado se declararía culpable por uso de droga recreativa. El futbolista de Santos Laguna, Harold Preciado, está en una encrucijada tras revelarse su caso positivo en una prueba antidopaje realizada a principios de este 2024, razón por la que está suspendido provisionalmente, hasta no esclarecer este positivo, pues tiene derecho a realizar una apelación a través de sus abogados. El escenario que tiene Preciado no es nada favorable, tomando como ejemplo el de Ejadid Ortega, quien tiene dos años peleando la reducción de su castigo por cuatro años impuesto por la UADA, esto a pesar de que el jugador demostró inconsistencias en el manejo de su caso. En contraparte, el grupo de abogados de Preciado analiza a seguir el caso de Víctor El Pocho Guzmán, quien se declaró culpable por el uso de una droga recreativa, metanfetaminas, colaborando con revelar detalles de la red que le facilitó la obtención de esta droga. En el caso de Guzmán, la sanción se redujo de cuatro a un año, por lo que esta sería una buena apuesta para el jugador de Santos Laguna, según destapó el columnista del diario Récord Francotirador. La fuente también apunta que la directiva de Santos no tiene intención de rescindir el contrato de Preciado hasta no definirse su caso ante el aguado.